Tómame la mano Siento que ya no me quiere Mírame a los ojos sin ganar Están rojos de tanto llorar Dime si ha cambiado o si aún me quiere Yo te pido, me digas la verdad Sé que escrito está, la perderé Y como nieve al sol se acabará un amor Tómame la mano sin ganar Música Sé que escrito está, la perderé Y como nieve al sol se acabará un amor Tómame la mano sin ganar Dime lo que en mi destino habrá Dime si me ama, dame la esperanza Solo esto cuenta para mí Tómame la mano sin ganar